Se trata de dar prevención en un síndrome que es el estrés psicosocial a pacientes con COVID positivo en aislamiento social domiciliario. Es decir, el periodo en el cual al paciente se le hace el diagnóstico por hisopado, por PCR, resulta que es positivo y la carga psicológica que representa para el paciente es alta a vida cuenta que condiciona una situación de estrés. Ese aislamiento puede tener repercusiones futuras, como el estrés postraumático. Y el hecho de darle la cobertura específicamente sobre las situaciones del manejo de las amenazas, que eso tiene que ver con el estrés, las amenazas a los intereses individuales, puede ser determinante en la contención psicológica del paciente y la evolución favorable y la prevención de condiciones futuras como el estrés postraumático. Por teléfono y WhatsApp, nosotros contamos con la información de salud pública de los pacientes que van en aislamiento domiciliario y es ahí cuando tomamos contacto, nos presentamos, realizamos un ESEC el ESEC es la escala de seguimiento clínico telefónico, donde hay 5 variables psicológicas que se contabilizan, de 1 a 10, se estratifica al paciente y se ve cuál es el aporte que se le va a dar. Sobre el final de los días de aislamiento, que coincide con la finalización del periodo epidemiológico, cuando recibe el alta epidemiológica por parte de las autoridades sanitarias del municipio, nosotros hacemos el cierre de la historia clínica con un nuevo análisis de ESEC, de escala de seguimiento clínico para ver los resultados del paciente. Bueno, esta es una de las razones que no hubiese pensado que cuando el doctor López Rossetti trajo el proyecto de un servicio de medicina del estrés que iba a haber una epidemia, la epidemia se iba a convertir en pandemia y demás. Así que en buena hora todo lo que un sistema de salud abre y que tiene un horizonte cuando se da una situación de máxima como puede ser esta, nunca más que justificado. Así que por nuestra parte seguimos adelante.